Cada vez más familias nicaragüenses retoman nuestras riquezas naturales, culturales y gastronómicas para la creación de emprendimientos turísticos, que aportan no solo a la economía del país, sino también a nuestra identidad nacional. Emprender es una tarea que demanda mucha creatividad, principalmente cuando utilizamos tecnología y redes sociales para promocionar nuestro emprendimiento de manera atractiva. En este encuentro compartiremos algunas herramientas y también ideas que nos ayuden a crear contenidos para nuestros emprendimientos. Google Maps Google es una herramienta muy importante para posicionar los emprendimientos. En concreto, la herramienta de Google Maps nos permitirá registrar la ubicación de nuestro local o emprendimiento, al estar vinculada con la base de datos de prácticamente todas las redes sociales. Esto nos ayudará a que las personas puedan utilizar y registrar sus visitas en nuestro local, pero también podemos utilizar las fotos y videos que los usuarios utilicen al etiquetar nuestra ubicación. Aprovechar TikTok La manera más rápida de darnos a conocer es en TikTok. La red social muestra nuestro video a varias personas, incluso si no nos siguen. Esto es importante porque significa que siempre podemos llegar a públicos distintos y nuevos. Diseñar desde Facebook o Instagram Otra forma muy sencilla para hacer diseños sin mucho trabajo es utilizar los editores de historias de Facebook e Instagram. Esto consiste en utilizar los stickers, formas, textos, pinceles y emoji que nos permiten utilizar estas dos aplicaciones y crear afiches para redes sociales, rápido y sin descargar nuevas aplicaciones. Eventos de Facebook Otra forma de llegarle a más personas es utilizar herramientas que ya tienen habilitadas algunas redes sociales. Por ejemplo, en Facebook tenemos la función de eventos. Debemos poner foto de portada y de perfil de la actividad, explicar si es una actividad virtual o presencial, agregar datos específicos y comenzar a publicar en el propio evento. Estas fueron algunas ideas para promover nuestro emprendimiento en las plataformas digitales, que son muy importantes para nuestro trabajo político, pero también para seguir promoviendo nuestra Nicaragua linda. Recordemos que podemos seguir aprendiendo sobre este tema y muchos más visitando el canal de la red de jóvenes comunicadores en Odinsey y en YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!